¡Oh! ¡Está buenísimo esto! ¿Qué? ¿Qué es eso? Es una app de videos, como Vine, pero más raro ¿Ah sí? ¿Y de qué son los videos? Son videos como random, ¿sabes? O sea, hay de todo, graciosos, de bailes, usando audios de películas, de series, hay de todo Ok, ¿pero cómo se llama o qué? Se llama TikTok TikTok, TikTok, TikTok TikTok ¿Sigues viendo TikTok? Pero esa cosa es el cáncer del mundo Oigan, neta no sé qué tanto le ven a TikTok ¡No usen TikTok! ¡Es lo peor! Está lleno de pervertidos y contenido basura Gracias a esa app existe el coronavirus y todo lo malo de este mundo Es la copia barata de Vine, solo que con gente sin creatividad No entiendo cómo lo sigues viendo Es súper adictivo y tiene videos muy buenos ¿Videos buenos? ¿Lo vas a terminar descargando? No, 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 no ¿Sí? ¡No! ¿En serio? Marca mis palabras Yo nunca, jamás en la vida voy a descargar TikTok Antes prefiero morirme Entonces esa es su tarea Recuerden que es para el jueves Bueno ¡Ay, mira! ¡Nuevo celular! My best friend's read check ¿Qué? ¡Roxen! ¡Roxen! A ver, síguele, síguele Ah, ¿de qué es eso? ¡Oh, no, no, no! El mejor es el de I see you at the movie Sí, 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 sí Ah... No punch is at the road She's turned in so far But her breath is like Ooh She says she wanted a She's still I love it She's still Jejeje, chequen este video Oh, ja, 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 ja A ver ¿Es un TikTok? Sí Sí, ya descárgatela Bueno, está bien Solo para ver este video También me va a servir para ver Por qué todo el mundo está viciado con esto Ya, un perro con lentes Está bueno No hay nada TikTok Yo te puedo ayudar ¿Qué es eso? ¡No lo entiendo! No le entiendo a TikTok, o sea, ¿cuál es su función? Ay, te sigue viendo, le vas a ir entendiendo Pero es que hay videos de bailes, de animales, random, tristes, de motivación Y los de la India, ¿no? ¿Qué les pasa a los TikToks de la India? Ah, güey, Joker de la India, yo también lo pude hacer así, igualito ¿Por qué existe eso? No busques entenderle, no lo vas a hacer Entonces, ¿qué hago? Solo, ¡gózalo! ¿Ya viste este video? A ver ¡Ah, está bueno! Oye, pero esto es un TikTok Sí, ¿qué tiene? ¿No que los odiabas y que era lo peor que le había pasado al mundo? Sí, lo es, lo odio Pero estás viendo TikToks Ah, es que hay unos bien chistosos Pero son de TikToks Sí, yo odio TikTok ¿Por qué no solo admites que te gusta y ya? Ok, a ver, sí, me gusta TikTok Y podré hacer muchas estupideces en mi vida Pero jamás voy a hacer un TikTok O sea, no Igual, ¿ya viste mi TikTok? Sí, está buenísimo Sí, le fue súper bien 271 vistas y 3 likes ¿Acaso así se siente la fama? Mira, de aquí a Hollywood Sí, yo Más te vale que me aproveches ahorita Porque después, quién sabe, si tenga tiempo en mi agenda de famoso Ajá, justo el mío Porque soy famoso Yo también ¡Famoso! Yo también subí uno Ya tiene como 100 mil visitas Juan Sebastián ¿Eres tú? ¡Ey! ¿Qué te pasó? Pues ya ves, ya soy TikToker, che ¿Y en qué momento o qué? Varios de mis videos se han hecho virales ¿Qué te puedo decir? Aquí dice que tienes 7 mil seguidores Y eso solo en 6 meses La Charly D'Amelio y yo ya somos mejores amigos ¿Charly D'Amelio? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Es como el Cristiano Ronaldo de Tik Tok ¡Guácala Tik Tok, no! ¡Ja! ¡Novato!